¡Esa es la respuesta! ¿Se siente bien? No, no te metas, no hablo con vos. Ah, disculpe, me... Llamo a la policía si me jodeste. ¿Pero por qué si no dice nada? Porque sos un holograma, tomate el palo. ¿Sos un holograma? ¡Andate, te digo! Hoy, en Grandes Personajes, una señora se abre paso como el símbolo de la resistencia, la cazadora de hologramas. La cazadora de hologramas. ¿Qué se me llega, la p*** de la madre? Es un holograma, m***a. Me tiró hilo, me pensé a marear. ¡Andate porque te rompo la cara! ¡Fírmame, p***a! ¡Pura, alegre, ignorante! Complejos hologramas futuristas enviados por gobiernos autoritarios de un futuro no muy lejano y distópico para espiarnos, manipulando la percepción humana, infiltrándose como uno más de nosotros. Este tipo de proyecciones están chipeadas con inteligencia artificial que refiere a la capacidad de las máquinas para imitar tareas específicamente humanas, como empatizar, mostrar sentimientos, hacer chistes. Ahora, miren a este holograma. Es un modelo T-800 infiltrado en el autobús. La cazadora lo increpa. El holograma huye despavorido a infiltrarse. Miren a este. El holograma se pone violento. ¡El holograma! ¡El holograma! ¡El holograma! ¡No te vengan! ¡No! ¡Miren! Miren... ¡F JSON! ¡Kita! ¡Te destruyo! A dónde me quieres llevar. ¡No me toques! ¡ könnt 화�an y maquitas! ¡Mi bulba! ¡Endoje! Me perdón. No me olvidáis dejarme. ¡No me olvidéis dejarme! Esto se debe al rápido avance de algoritmos de aprendizaje automático y al procesamiento de datos a gran escala, pudiendo analizar grandes volúmenes de datos de forma instantánea, identificando patrones y tendencias futuras, pudiendo tomar decisiones complejas, interpretar imágenes y videos complejos, tener conversaciones coherentes, comportamientos naturales y terminología compleja. Miren a este, infiltrado como un modesto comerciante. Es un holograma muy violento. Lo cierto, cualquiera puede ser un puto holograma, incluso yo, criado en una incubadora por una computadora educacional a base de recuerdos ilusorios. Toda una vida virtual.